Pan de Panadería Cuando era joven en Colombia, disfrutaba muchísimo del pan de la panadería de mi papá. En la región donde yo crecí, llamamos a estos productos de panadería Parva. Son panes de pequeño tamaño, tanto de sabor dulce como salado. Vamos a ver mi parva favorita. Comí el pan de queso. Es uno de los panes más populares y más deliciosos de los panes colombianos. Como dice el nombre, la masa se hace con queso casero. El pan de bono también contiene queso en la masa. La masa. La mezcla de este pan se basa en yuca, un vegetal raíz como la papa. El pan de leche tiene un sabor muy suave y un poco dulce. Se acostumbra a comer el pan de leche acompañado con café. Pan con coco es otra variedad de pan de leche, pero tiene coco rallado. El pan de huevo es dulce y contiene pasas. Se horna en porciones individuales. Estas arepas amarillas son de maíz amarillo y queso. También se comen las arepas blancas de harina de maíz blanco. Los coquitos son como arepas de coco. El mojicón es un pan dulce que normalmente contiene frutas secas, como pasas o bocadillo. Una pasta de guayaba. Pastel Gloria es un tipo de croissant con bocadillo de guayaba. Es dulce y muy rico. El chicharrón de guayaba es alargado con relleno de bocadillo y es hecho con la misma mezcla del pastel Gloria. El cono de Arequipe tiene la forma de un tubo relleno con pudín o crema de queso. Este pastel es basado en el Danish de queso que se come en los Estados Unidos. Noten el letrero escrito como en inglés. El brazo de reina es un postre rico, cubierto con azúcar, con color rojo y relleno de crema. Las orejas se llaman así porque parecen orejas de elefante. El suspiro está hecho de una mezcla de azúcar con huevo. Es muy frágil y se quiebra al morderlo. La variedad de pan en una panería colombiana es impresionante. Tienes que visitar una panería colombiana para que puedas disfrutar de los panes y los pasteles más deliciosos del mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.